perfecto, sube ahí la taza buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador de Este Pien y Barnó os presentamos a Carlos Cámara que nos acompañará desde Oxford pues sí, buenas tardes Darío, aquí estamos ¿cómo estamos? ¿cómo estáis por allí lo primero? bien, bien, confinados como vosotros, un poco diferente pero es lo que tiene cuando una pandemia es global que al final más o menos tiene las mismas consecuencias muy bien, pues nada, nos gusta empezar nuestros Arquicafés preguntando un poco por el principio, que lo podemos asociar a tu etapa universitaria ¿recuerdas algo con especial cariño, algún profesor, alguna anécdota que nos quieras contar? pues bueno, yo estudié hace años de eso, en 2004 no, que digo, eso fue cuando acabé entré en 1998, ¿sabía? ¿suena? como yo, como yo pues estudié en la Politécnica Cataluña pero he tenido dos escuelas la de Barcelona, que es quizá la más conocida y la del Vallés, que es muy pequeñita de hecho, yo me apunté precisamente por el tamaño porque entrábamos 60 personas por curso y pensaba, pues que ese tamaño pues que de ahí podrían salir cosas muy chulas y la experiencia fue un poco así realmente la recuerdo muy, muy positiva no soy muy fetichista en cuanto no tanto a cuantos profesores pero, por supuesto estuve buenos profesores aunque para mí no eran muy conocidos los grandes nombres solían estar todos en Barcelona pero sí que teníamos muy buenos profesores recuerdo pues con cariño a Miguel Usandizaga de Historia pues Xavi Montéis no sé como buenos pero lo que más recuerdo es un poco la experiencia en sí la experiencia de pues del hecho de ser tan pequeña de poder conocer a todo el mundo de tu promoción incluso de la promoción por arriba y por debajo y hablar por los pasillos eso me encantaba ¿no? el aprendizaje que se producía en el aula y en paralelo ¿no? que supongo bueno no sé quizá por eso al final eso yo creo que me marcó bastante y seguramente fue por lo que acabé justo al terminar la carrera yo quería replicar eso y acabé montando un portal de arquitectura que quería replicar esos pasillos ¿no? un poco ah que interesante Carlos sí que había oído hablar del Valle muy bien la verdad tenía yo un profesor que se supone que daba clase allí por lo menos eso decía ¿no? bueno y explica además ahora yo creo que ha tomado cada vez un rumbo como más marcado una identidad propia muy marcada que lamento no haberlo vivido como estudiante la conozco por otros motivos por más proximidad pero realmente tiene una manera de enseñar como muy práctica muy relacionada con la sostenibilidad es muy interesante la verdad lástima no haberla vivido yo como estudiante Carlos explícanos un poco tu labor actual investigadora y docente ¿se puede vivir en España de la investigación siendo arquitecto? alguno habrá alguno habrá y confirmará que se puede hacer lo que no es fácil o yo yo no lo estoy sabiendo hacer es difícil en el sentido bueno a ver hasta hace poco o sea yo he estado es verdad 10 años pues trabajando como profesor e investigador en la Universidad San Jorge en Zaragoza entonces pues durante esos 10 años he vivido de la docencia y la investigación en arquitectura pero no es fácil no es fácil es un es un mundo en el que pues hay mucha competitividad hay también no es mi caso no era mi caso entonces pero sí que hay mucha precariedad con contratos de profesores asociados que bueno que son decentes en mi opinión ¿no? insisto no era afortunadamente no era mi caso pero digamos que es difícil por el mercado por la competitividad y por las condiciones y eso que es un campo muy bonito por otra parte sí a mí me satura un poco el tema de las publicaciones y tal es tan rígido tan estricto encima tienes que pasar por caja ¿no? sí todo como dices uff que paciencia hay que tener son uno de esos contrasentidos ¿no? del mundo académico que trabajas con el conocimiento el conocimiento a priori debería ser algo que crece cuanto más lo compartes al contrario de lo que pasa con muchos otros bienes y sin embargo le ponemos le ponemos cerca lo vayamos para compartimentarlo a través de pasarelas de pago hay que pagar para consultar determinados artículos que eso es la parte como más visible y más rara pero cuando te metes en el mundo te das cuenta que es más perverso todavía porque para poder publicar en esa revista además de tener que dedicarle un tiempo considerable a leer a producir unos textos unos análisis y tal en algunas revistas te hacen también pagar por ello ¿no? o sea es todo un poco un sinsentido en el que nos autoexplotamos todos un poco por culpa del sistema y otra parte por la vocación o por las promesas de un mundo mejor pero que como sistema es bastante perverso la verdad vemos que hablas de interdisciplinaridad uff que difícil esta palabra ¿no? en la profesión ¿no? y en nuestro país estamos preparados o todavía creemos nos creemos un poco por encima los arquitectos desde el punto de vista que yo creo que es fundamental la interdisciplinaridad del trabajo en equipo como si dijéramos ¿no? mira yo creo a ver como esto es una opinión al final estamos en un café o sea tampoco pero sí que estoy convencido que cualquier problema que sea relativamente complejo y los que tienen que ver con construcción o con ciudad lo son no se pueden abordar desde una única disciplina o desde un único punto de vista es muy difícil poder dar respuesta a algo complejo desde una mirada única entonces para dar una mirada o para ofrecer una respuesta que sea válida que no sea muy parcial que no sea muy muy sesgada pues necesitamos colaborar con otros con otras disciplinas pero no colaborar o sea tú has dicho multidisciplinaridad yo prefiero decir transdisciplinaridad en el sentido de que no es trabajar uno al lado del otro o disciplinas cerca sino juntos al mismo nivel hablar de tú a tú y hablar mucho y trabajar mucho esto yo no lo he sabido encontrar o no lo he sabido encontrar mucho en la arquitectura en el mundo de la arquitectura por desgracia y creo que es necesario y porque insisto tratamos temas que son muy complejos y que y y esto no quiere decir que nuestra opinión no sirva y que haya otros expertos sino que hay que ponerla en valor y saberla conectar con las aportaciones de otros porque normalmente una de las cosas que no me gustan de nuestra profesión un poco es que nos miramos demasiado el ombligo que las referencias bibliográficas son siempre un poco las mismas siempre son los mismos temas y eso en mi opinión surge de hablar poco con los demás de interesarte pero genuinamente de hecho cuando hablamos con los demás es un poco casi desde una situación de superioridad de arriba abajo y yo no hablo de este diálogo a mí me interesa más un diálogo transversal interesarte genuinamente por lo que están haciendo otros incorporarlo a tu discurso y luego añadir algo nuevo co-construir al final yo estoy seguro que iremos hacia allá porque porque todo se está complejizando cada vez más y desde cosas tan prosaicas como la gestión de las obras hasta temas de gestión de ciudad todo esto es cada vez más complejo y difícilmente se va a poder abarcar desde una sola disciplina claro yo lo veo lo veo muy claro en el urbanismo por supuesto y entre comillas a lo mejor es donde se ha llevado un poco más a cabo con la actuación a lo mejor de geógrafos licenciados ambientales y tal sabemos de tu interés por el urbanismo hacia dónde va el urbanismo cuéntame ojalá lo supiera no lo sé no lo sé pero lo que sí sé es que hacia dónde quieres que vaya si no lo que sí que está muy claro es que cada vez que ya tiene mucha importancia y que cada vez va a tener más importancia la situación que estamos viendo ahora con la COVID me parece como muy muy paradigmática en el sentido de que existe una pandemia que es global a nivel mundial podría hacernos creer que como es global y que los virus pues no entienden no hacen distinción de clases no hacen distinción de género no hacen distinción de esto nos afectaría a todos por igual la realidad dice todo lo contrario que las consecuencias de esta pandemia son muy desiguales y no pasa por azar sino que son desiguales en que por ejemplo las consecuencias son mucho más catastróficas en zonas muy concretas con determinada de determinadas ciudades del extra radio ciudades de determinadas etnias o sea todo esto no es casual y ahí la ciudad el como o más que la ciudad la urbanización tiene mucho que decir de hecho ahora que ya estamos pues como o queremos creer que estamos saliendo nos convencemos de que estamos saliendo de ello se empiezan a producir debates como muy interesantes con la excusa de la pandemia pues estamos empezando a discutir cómo debemos movernos en transporte público o se está poniendo en duda y ante esto hay como dos posibles discursos uno es decir potenciar el transporte privado o decir no vamos a potenciar aceras anchas desplazarnos en bicicleta transformar las ciudades para que sean más vivibles que las distancias sean recorribles a pie entonces a lo que voy que parece que me he ido mucho por las ramas pero espero no haberlo hecho tanto es que realmente las ciudades van a ser o la manera en que urbanizamos va a ser cada vez más importante y esto tiene que estar al orden del día y tiene que ser algo en el que discutamos y pensemos mucho porque si no lo hacemos nosotros estas decisiones se van a tomar y las ciudades que salgan de esto las sociedades que salgan de esto van a pueden ser radicalmente opuestas en función de las decisiones que se tomen entonces yo creo que es muy importante que no solo expertos sino la sociedad en su conjunto entre a hablar a opinar a discutir a investigar sobre la ciudad como objeto de estudio no tanto no tanto y eso quizá es algo que que he visto yo como estudié urbanismo por ejemplo era entender el urbanismo como una morfología urbana como forma como diseño como donde pongo una acera donde pongo un banco me gusta debemos poder ir no niego esa parte que es importante pero debemos tener que poder ir más allá si recuerdo yo las asignaturas poniendo farolitas ¿no? y banquitos al tres bolillos ¿no? exacto que es muy formalista yo aprendí también bastante así o en el extremo o en el otro extremo de planeamiento como entender el urbanismo como unas leyes que no se escriben sino que se dibujan haciendo perdóname la simplificación en exceso pero pero un poco esos extremos a mí me gustaría algo más entre medio de esto que seamos conscientes de las afectaciones que son muy directas que tienen para el entorno construido pero sobre todo para las personas que vivimos y trabajamos en la ciudad que por otra parte hay autores que dicen que a día de hoy todo el mundo ya es urbanizado que lo rural ha dejado de existir pues razón de más para centrarnos en ello y cómo puede sabemos que eres un enamorado de las TIC cómo puede esto afectar al tema que estamos hablando la metodología BIM y todas esas cosas cómo lo ves a ver tanto al urbanismo a lo mejor como a la arquitectura también en particular claro al urbanismo al final y ligándolo con lo de salir de de entender el urbanismo como algo meramente morfológico en el que en el momento en el que dejamos de pensar que solo morfología las herramientas que utilizábamos que eran de representación era CAD que no nos sirven tenemos que poder ir más allá debemos incorporar otras fuentes de información mucho más complejas de hay que incorporar como muchas capas distintas de información en ese sentido el CAD no sirve hay que pasar otros modelos como el GIS o el SIG en español los sistemas de información geográfica que son un poco el BIM lo que es el BIM para la construcción pues sería el BIM del urbanismo al final todo pasa por relacionar bases por tener bases de datos relacionales y trabajar con datos no solo con representación y trabajar con datos porque es importante porque te permita tomar decisiones que difícilmente podrías haber tomado pues si no tenías acceso a esos datos o si no los cruzabas con otra variable estoy pensando yo que sé en incorporar flujos de transporte no sé cualquier cosa que nos ocurra por Christopher Alexander quizá y ya que tenemos las máquinas que nos ayudan a resolver las infinitas ecuaciones pues vamos a planteárselas ¿no? exacto lo importante de todo esto es hacer las buenas preguntas es plantearnos qué queremos responder y qué datos necesitamos para ello y luego que sean las máquinas con obviamente hay que saber supervisar todo esto hay que interpretar los resultados pero digamos que es una aproximación totalmente distinta como yo aprendí urbanismo y como yo entiendo que muchos de mi generación y las posteriores porque como te decía tampoco he sido ajeno al mundo de la educación universitaria de arquitectura y me consta que los planes de estudios muchos siguen siendo así muy bien voy a cambiar un poco de palo ¿no? soy un poco lo que te contaba antes de empezar que soy un poco descreído no sé si de la profesión o del colectivo tal y como está hoy en día o tal y como yo la vivo sé que has tocado temas colaborativos ¿crees posible algún tipo de estadio colaborativo en nuestra profesión? Tengo que creer que es así es necesario yo soy un convencido de la colaboración como te decía la colaboración es necesaria para abordar si queremos ir más allá de nuestras propias limitaciones que son relativamente muchas pues lo que hacemos es colaborar con otros para complementarnos en aquello que en lo que individualmente podemos ser más flojos y sumar en un panorama insisto en el que es cada más complejo la colaboración es más necesaria que nunca si se va a dar en los colectivos en arquitectura yo creo que sí y no yo me siento esto no es algo que haya podido verificar pero como en una generación un poco de transición por lo que veo en generaciones no tanto en la mía pero sí más jóvenes esto está más asumido así como en generaciones más mayores estaba muy presente la idea del arquitecto como artesano alguien que trabaja solo que es un erudito que domina todos los palos y que trabaja solo y que es un maestro ¿no? muy la figura de la persona cobraba mucha importancia sí que veo que en generaciones más jóvenes esto no está tan presente la individualidad no es un valor en alza sino es todo lo contrario hay colectivos se trabaja en cooperativas se trabaja en colectivos se trabaja con se empieza a trabajar con otras profesiones y ahí sí que tengo esperanza muy bien oye me alegro y espero que sea así desde luego yo creo yo creo que sí y quiero creerlo muy bien vamos a ir un poco por el palo de las especialidades del blog y te voy a preguntar cómo ves la importancia de la identidad digital para un arquitecto hoy en día pues te puedes olvidar de la COVID esta o teniéndola en cuenta yo al final yo creo que la identidad digital a día de hoy es una identidad es una dimensión más de nuestra propia identidad y eso se aplica a arquitectos y no arquitectos al final es tan real esta conversación que estamos teniendo a miles de kilómetros a distancia que que la que puedo tener con el vecino aquí al lado de hecho con la COVID hemos visto que nuestro día a día se vio alterado radicalmente pero en lo esencial quizá no tanto ¿no? gracias precisamente o obviamente hubo transformaciones ¿no? pero digamos que seguíamos pudiendo hablar con nuestros seres que he vivido muchos pues hemos podido trabajar a distancia otros no entonces la identidad digital es una más dicho esto como es relativamente nuevo pues también exige como un aprendizaje ¿no? pues a saber usarlo porque aunque es una más no es exactamente igual que como nos comportamos fuera de esa esfera ¿no? entonces es importante tomar conciencia usarla bien a esto hay que sumarle que 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 es un sector con mucha menos inercia ¿no? que en el sentido que es más volátil porque aparecen nuevas redes sociales o nuevas compañías o cierran otras hay hay modas hay sectores lo que funciona bien y ahora quizá sí que vuelvo a la arquitectura ¿no? lo que puede funcionar muy bien para determinados gremios pues puede no funcionar tan directamente para arquitectos no sé no digo que no se pueda pero en determinados campos pues Linkedin es súper importante y tal en mi experiencia quizá no lo he no lo he sabido usar bien para lo que me ha servido es para que me contacten comerciales venderme ventanas piscinas y tal porque ven que soy arquitecto y deducen que me va a interesar ¿no? supongo que todos necesitamos un poco de aprendizaje para gestionar todo esto y para que no se nos coma tampoco el día a día no, no, claro, claro y hay que tener y en estas situaciones pues hay que tener mesura y saber lo que lees porque si no cundía el pánico al principio de esto bueno me voy por una de las cosas que me ha llamado más la atención yo creo que a Lorenzo seguro que le encanta que es el tema de productividad veo por ahí que algo de Scrum explícanos un poco bien buena pregunta a ver yo he trabajado en muchas cosas muy variadas ¿no? soy tan convencido de la transdisciplinaridad como que la he predicado con el ejemplo entre uno de los trabajos que he hecho durante todos estos años es el de desarrollador web inicialmente y luego lo que se llama product owner ¿no? en el mundo del desarrollo web o del desarrollo de aplicaciones hay unas una serie se utilizan habitualmente una serie de metodologías que se llaman ágiles para desarrollar software ¿no? están basadas en lugar de hacer un proyecto que es cerrado que es hermético que tiene una fecha de inicio y una fecha final y en la que en medio es una caja negra en la que no sabes lo que ocurre y cuando se acaba el proyecto se entrega totalmente acabado pues las metodologías ágiles lo que hacen es proponer un sistema que sea iterativo en el que se priorizan determinadas acciones y se consensúan es para trabajar en equipo esto es importante no lo he dicho para trabajar en equipo se consensúan una serie de acciones y se trabajan en ellas ¿no? Scrum es una de estas metodologías y es como muy 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 interesante o sea quizá en el mundo de la arquitectura no se conozca tanto pero en el mundo de desarrollo es muy muy habitual ¿no? y tiene es como le llaman que tiene ahora no me sale la palabra pero es también un ritual también una tiene es es repetir una serie de procesos ¿no? cosas tan sencillas pero a la vez eficientes como empezar los días con reuniones de equipo que se llaman stand-ups daily stand-ups porque normalmente se hacen de pie para que no se alarguen 15 minutos en las que cada uno más o menos cuenta pues qué ha estado haciendo y qué va a hacer ese día y si se ha encontrado algún problema o cree que va a necesitar ayuda pues lo dice así todo el mundo pues más o menos sabe en qué está todo el mundo también se basa en priorizar conjuntamente en tomar compromisos en que no hay una aunque hay una jerarquía pero que cada uno es responsable de las decisiones que asume el mismo tú no haces algo porque te lo ha dicho tu jefe sino que tienes claro el roadmap los objetivos que hay que cumplir tienes claras las prioridades y consensuas con tu equipo que te vas a comprometer a hacer esta y esta y sabes que no te va a dar tiempo a más este tipo de cosas al final que hacen que trabajar en equipo sea mucho más sencillo y que todo el mundo sepa en qué está todo el mundo evita tiempos también con bueno si trabajas en remoto pues lo complementas con reuniones online y al final se hacen como al final de este ciclo se hace una reunión en la que se pone todo en común y en el caso del desarrollo web se testea lo que has hecho como te decía esto es muy interesante porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el hecho que tú tomes compromisos yo creo que marca una mentalidad muy diferente y hace que llegues y que se minimicen las sorpresas el hecho también que tú vas viendo las prioridades y vas viendo que te acercas a la fecha clave te ayuda a prever anticiparte a posibles problemas si todo va bien perfecto pero si ves que hay muchas cosas por hacer y el tiempo se te acaba lo puedes saber antes y pedir ayuda pedir más gente o pedir aplazar fechas o cambiar prioridades o descartar cosas y añadir otras porque no lo he dicho en estas discusiones se suele introducir al cliente esto también es muy importante para ayudar a priorizar todo esto muy interesante un poco te lo he contado un poco desordenado porque no me lo esperaba yo he entendido el concepto un poco en beta ir en beta es asumir la beta permanente un poco asumir que la perfección se hace se llega al final y ahora por ejemplo se está hablando mucho de hacer ciudades resilientes pues es coger un poco ese espíritu de saberte adaptar a las situaciones muy bien Carlos ha sido todo un placer tenerte en este Carquicafé y espero espero vernos pronto perfecto muchas gracias en persona venga muchas gracias un saludo a ver pauso la grabación y Gracias. Gracias.